Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert Y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué? ¡Cala esa bandita! Bienvenidos, este es su programa favorito Escupir en el tiempo Nos fuimos de vacaciones Merecemos vacaciones, chavos Tampoco somos unos obreros De la cultura Somos más bien unos amantes Y los amantes no se pueden ver siempre Entonces ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Lo improvisé! Es que este 2024 Yo vengo con todo Bueno, estoy otra vez Tenemos mucha suerte Triada perfecta Dame su aplauso, por favor Gracias, gracias Venga, venga Y a Jerry también, por favor ¡Bravo, Jerry! Y al tío Y al tío Y al tío, por favor Que ahorita me espantaron Porque yo llegué a tardar la grabación Y dicen Empieza con lo de la fuerza La falsa muerte de Jerry Y yo dije ¡A la verga, Jerry! ¿Qué pasó, güey? No, no Estuve conectado, güey Estoy viendo Blue Eye Samurai Y me perdí de tu falsa muerte Me dicen No, de Jet Li Y es que yo dije En el programa pasado Que se había muerto Porque vi una fake news Pero sí está Sigue vivo y coleando Sigue vivo y coleando Pero sí está muy malito Tiene hiperteroidismo Y afecciones cardíacas Diciendo que Tal vez pronto Desafortunadamente Va a estirar la pata Y que cuando estire la pata Le va a hacer ¡Ya! Porque así Si yo fuera Jet Li Así me moriría Estirando la pata Saludos a Jet Li Saludos a Jet Li Que le encanta El programa sí Lo ve cada que puede Cada que Es que se emociona tanto De vernos Que de repente El doctor le dice Uno a la semana Exacto, exacto Con vacaciones Sí, tu corazón Tu corazón Este Bueno Vámonos a la velocidad De un jet Y comencemos este programa A ver, Mora ¿De qué vamos a hablar? Claro que sí, Robert Banda, esta semana Vamos a hablar De Hero Una película Del año 2002 Dirigida por Shang Jimu Es protagonizada Por Jet Li Acompañado de Tony Leung Y Maggie Cheung Esta superproducción Además Fue nominada Al Oscar A Mejor Película En Lengua Extranjera Así que recuerda Déjanos en los comentarios ¿Qué opinas tú Sobre esta joyita? Así es Híjole Híjole, híjole, híjole Hero De Shang Jimu Y nada más quiero empezar Con dos cosas Creo Fervientemente Y no por esta película Por otras también Que Shang Jimu Es uno de los grandes Directores Vivos De acuerdo contigo O sea, Shang Jimu Es Es un monstruo Es un monstruo Y Este Yo no sabía Que Y a lo mejor Pero que La fotografía Era de Christopher Doyle Sí, de Duque Fang No mames No mames Y lo supe Hasta ayer Que la Terminé de volver a ver Y me puse a ver Detrás de cama Y digo Hola, verga Pues conra Conra Este Pero a ver Empiecen Empiecen ustedes Yo nomás empiezo Con Ahí dejando Ahí la dejo votando Bueno, pues Que Cómo nos acercamos A la película Yo creo que Esta La vi por mi amigo Javier Que fue quien me Instruyó En el arte del cine Cuando estábamos Estudiando Tu maestro Tu sensei Sí, de verdad Él fue mi sensei ¿Pero Javier qué? ¿Eh? ¿Javier qué? Él fue el que me dijo Que tenía que ver ¿Pero Javier qué? Javier Cortés Saludos a Javi Donde quiera que esté Entonces él Era mi compañero De la universidad A mí ya me interesaba Mucho el cine Y él me dijo No, es que tienes que ver Tal, tal, tal O sea, como que Me dijo por dónde irme Para tener una Por lo menos lo básico De la cultura cinematográfica Lo básico cool Para que no me avergüences Frente de mis amigos Exactamente Esa es una de las Esa es una de las frases Que más citan de Ok, está bien Perdón por autocitarme Y entonces Él fue el que me dijo Esta película Está súper recomendada Por Tarantino Porque no sé si se acuerdan Que el DVD decía Quentin Tarantino presenta Jin Xiong Héroe Entonces O sea, me la recomendó La vi Y la verdad es que Me volvió loca O sea, siento que Como bien dices Shang y Mu Es Es de esos que De verdadera vez Son artistas O sea, es un poeta El tipo combina Ballet Con teatro Con O sea, es todo La puesta en escena De verdad es espectacular Y no solo aquí O sea, he visto La de la linterna roja He visto Hay otra que Muy famosa No, pero eso no es de Los Caution No es de Ah, eso es de Ang Lee ¿Verdad? Es de Los Caution Es de No, el sorgo rojo Y también tiene otra Muy famosa Este, ni uno menos Ah, la de las de Angoladoras La de House of Flying Daggers House of Flying Daggers Es de Shang y Mu Sí, también Ok Entonces, o sea, siento que Y es después de este De Hero Exactamente Entonces Digo No sé si yo ya Me había introducido A ver más cosas De Cine Guzia La verdad es que No sé O sea, Guzia es el Género Subgénero Como sea De De cine oriental En el que trata Sobre artes marciales Y guerreros Vamos ahí para que tengan Tengan el dato Se llama Guzia Hay lo más Y Y lo que hace el Guzia Es que También emplea mucho Lo que se llama Wirefu Que es Con todas estas Peleas como que Flotan en el aire Y demás Eso se llama Wirefu Entonces yo la verdad es que Creo que nunca había visto Una película De este tipo Tan O sea, había visto cosas de Kurosawa Pero nunca había visto algo Como tal Y digo Salvo el Matrix Que retoma muchas de estas técnicas Pero algo De verdad O sea Una película china Que tuviera estas técnicas Y original Y que no fuera como un Que O sea, como una Lo estuvieran retomando Para una película americana Era lo primero que veía Entonces me sorprendió muchísimo Y además O sea, este tipo de película Que Los colores Te digo La puesta en escena Los temas Que tiene esta parte Como de Rashomon De lo que Es Pero lo que cuentas Pero lo que En realidad pasó Entonces Eso se me hace increíble Y Y bueno Pues si quieres Vete tú Jerry Querido Me voy Si quieres Vete Muchas gracias Si quieres Vete Yo no Yo no Sigue tú Si no Yo no me cae No Pues ya muchas cosas Que mencionaron El tema de Tarantino Que fue el que La trajo Occidente Que de hecho Hay en esos detrás de cámaras Que menciona el tío Jet Li le agradece Con unas palabras muy sentidas De que tú fuiste el protector De esta película Y me llama la atención Lo que mencionan De Rashomon Porque justamente Esa película Se considera una precursora De lo que le llaman Los teóricos La narrativa multiforme Que es una narrativa multiforme Es una trama Que tiene Distintas subtramas Que son excluyentes La una de la otra O sea son tres relatos En el caso de Rashomon En donde una cosa Una persona dice una cosa De un acontecimiento La otra dice otra cosa Y entonces vamos viendo Las diferentes perspectivas Y acá entra Entra esta cuestión Que menciona Menciona el tío Dos cosas Siempre el cine Son los colaboradores En el caso de Shang y Mu Pues hacía cine Que no tenía nada que ver Con el género Wuxia O Wuxia Y dice Lo comenta Tarantino Que fue su primera incursión En ese género Y se nota No es que se note Por algún tema Por lo malo Por lo malo Por lo bueno Se nota por lo bueno Porque además Tuvo la Digamos el latino De juntarse con dos personas Que son clave La primera es Tony Ching Que Tony Ching Es uno de los directores De coreografías y de acción Más aclamados de China Y el segundo Es Duque Fang Es Christopher Doyle Que además También hay Ana Tony León Que son colaboradores De Wong Kar Wai Y Es Innegable La contribución De Christopher Doyle En el tema Del uso del color Lo menciona Shang y Mu Que además Él es muy consciente De que es un chingón Yo soy bien chingón Que cuando me preguntan Que pienso de mi película Pues mi película Es muy chingona Es lo que él Dice constantemente Y siempre cita El tema del color Y una de las cuestiones Que constantemente Se dicen en el cine Y se dicen en general Diseño gráfico y demás Es que hay una teoría Del color Y que hay colores Complementarios Y que los colores Funcionan de ciertas maneras Y Jan Mitri En este libro De Estética y Psicología Del cine Dice que en el cine No hay teoría del color Por una sencilla razón Porque los colores Son arbitrarios Y se usan De formas distintas Dependiendo de lo que Se está contando Entonces lo que significa El verde en vértigo Significa diferente En héroe Lo que significa el azul En blue velvet Tiene otro significado En héroe Y lo que me gusta Del uso del color Es que es simbólico Cada color Alude a una perspectiva A un punto de vista Y a una narrativa La perspectiva Del emperador Es de colores Más apagados Azules Verdes Y la perspectiva Del héroe Es hacia los colores cálidos Los rojos Los amarillos Incluso Esta escena Blanco y negro Donde estamos recordando Estamos escuchando Un relato Y dentro del relato Hay otro relato Que es lo que están pensando Dos artemarcialistas Que además son herederos De Bruce Lee Que son Jet Li Y Donnie Yen Entonces Desde esa perspectiva Técnica y estética Pues es este güey Diciendo A ver cabrón Yo soy bien chingón Y mira la pericia Que tengo Pero la voy a conseguir Con otros colaboradores Que dentro del contexto Del cine chino Pues son leyendas Los dos ¿No? Y ya Me voy Sí, claro Esto es muy importante O sea, sí Shang-Chi Mu Se rodeó De los que sí Pueden hacer la chama Me acuerdo mucho De John Ford Que en algún momento Tenía que grabar Una secuencia En un Un mercado mexicano Entonces agarró Y dijo Dentro de lo chingón Que es John Ford Dijo ¿Para qué la cago? Si tengo A mi amigo Emilia Lindio Fernández Que esa secuencia La dirige Lindio Exacto Cuando yo le hice Dije Guau O sea Yo pocos Casos de humildad He visto Como esos Y Ang Lee Justo en esta película Desde el principio Dijo Shang-Chi Mu Dije Ang Lee Shang-Chi Mu Desde el principio Dijo Es mi primera película Tengo que rodearme Hacer caso Escuchar Y le quedan Unas cosas Híjole fabulosas La secuencia Donde Están peleando Sobre el agua Sí Ah es Espectacular No Desde Vayanse a la verga Todos O sea No 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 lo puedo creer Aparte En En Detrás de cámara Habla de que El agua En ese lago Porque no No es CGI Cabrón No No es CGI Solamente están utilizando Cuerdas El agua En ese lago Solamente no se mueve De 10 de la mañana A 12 del día Sí Tenían dos horas efectivas Tenían dos horas Para grabar Para grabar esas Esas cosas Y es Maravilloso Cabrón Aparte Con un actor Como es Como Tony León Que Ni siquiera Se dedicaba A las Artes marciales Este Que nunca había hecho Cine de artes marciales Y que Lo tiene ahí Haciendo Una cosa Maravillosa Estupenda Creo que en pocas películas Se ha visto tan bonita Esta Shiji ¿Cómo se llama? Esta La chica de Shang Shiji Shang Shiji Que aparte Dios mío Sí No que belleza Las dos Y Maggie Cheung También está hermosa Maggie Cheung Se ve hermosa Las dos O sea Las cuatro Los cuatro actores Son Aparte Estrellas fuera De Incluso del cine Del cine chino O sea Maggie Cheung Con su Ahorita tan recordada Irma Beb Ajá Creo que es importante Retomar De donde nace Todo Este Yo creo que es una Tría de películas Muy importante Si es Héroe La casa de las lagas Voladoras Y sin lugar a dudas El tigre El tigre Y el dragón Que de repente Catapultaron A Este El cine De artes marciales Como algo Que podía ser Sumamente poético Como algo Que podía convertirse En cine De festivales Este Que seguramente Si voy aquí Grajales Me regañaría Y me dirían Ah wey Pero es que Desde Los fantasmas Una historia De fantasmas Sí Pero la verdad Es que Dentro de Como el mainstream Esas tres películas Fueron las que hicieron Que volteáramos A ver Que estaba pasando Y creo Ustedes Me dirán Que Héroe Es la mejor de todas Yo también estoy de acuerdo Contigo O sea Yo como que yo pienso Que tuvo mala suerte Hasta digo Que De verdad Que va el que Primero salió La del tigre Y el dragón Porque si no Esta Porque Bueno no sé Leí el dato De que Tarantino Quiso postergar Postergar el estreno De Héroe En Estados Unidos Y en el O sea Como en el mundo occidental Y se me hace Que ha de haber sido Porque hay que darle Tantito aire A ver si logramos Que esta también Se lleve Mejor película extranjera Pero muchas veces Pasa que la academia Si acaba de premiar Algo de un género O de un país Como que de pronto Ya no quiere hacer No quiere repetir Pues Entonces siento Que si le hubieran dado Un poquito más de aire A mí también se me hace La mejor de las tres Pero es que además Obedece como a ciertas condiciones De producción Y de dirección Porque Digo yo no sé Por ejemplo Ahorita que estás hablando De ok está bien Cuántos se echaron No pero No sé cuántos Se tomaron En rodarla En filmarla Porque la fase de producción Es muy importante O sea aquí estás hablando De un cabrón Que lo dice Tarantino ¿Por qué existe héroe? Pues porque existe un güey Que de pronto dijo Yo voy a querer Yo quiero explorar Y tengo años Tratando de adaptar Una obra De este género De artes marciales Y se volvió una obsesión Y la termina haciendo Pero al mismo tiempo Es alguien que no venía De ese género Con una obsesión Casi enfermiza Por replicar una época Y por replicar ciertas cuestiones Ahí está la anécdota De las hojas amarillas Que él se esperó A que en Mongolia Una época del año Todas las hojas Se pusieran amarillas Y que cada vez Que hacían un plano Las recogían Las limpiaban Una por una Y las volvían a poner Para que se repitiera el plano Entonces No siempre tienes Esas condiciones De rodaje Para poder sacar tus planos Estabas hablando De la secuencia del lago No son más de 25 planos O sea estás hablando De una secuencia Que no es tan larga Que tiene pocos planos Que se tomaron Tres semanas de rodaje Entonces ¿Cuántas personas Cuántos directores En el mundo Tienen a su disposición Y hablamos de Kubrick Que creo que yo Era de los pocos Tres semanas de rodaje Para sacar una secuencia De 25, 26 planos Son muy pocos Pero aparte Puedes resolver de otra manera Sin la misma calidad Pero la puedes resolver De otra manera Exactamente Y es algo que él decía Yo quiero que cuando tú Termines de ver esta película Esos planos que conseguí Con esa dedicación Y con ese tiempo Se te impregnen En la mente Y no los puedas olvidar Y si algo tiene héroe Es eso Paradójicamente me acuerdo De uno de los planos Menos a lo mejor Espectaculares Porque lo relaciono Mucho con Christopher Doyle Christopher Doyle Es un cinefotógrafo Que tiene esta concepción De que la cámara Es una extensión De su cuerpo Y entonces Christopher Doyle No permite Digo ya es un señor Muy grande Pero él no permite Que nadie ocupe la cámara Y que nadie opere la cámara Si no es él O sea él no tiene operadores Él no tiene foquistas Él quiere estar ahí Presente Porque él dice Que de esa forma Él siente lo que está Ocurriendo en la ficción Y uno de los planos Que más me gustaron Es uno donde Va bajando Jet Li Caminando entre el ejército Y está en un steadicam Y se me quedó muy grabado Porque es Ahí está Doyle O sea ahí está él Siguiendo al actor Y no vuelves a ver Un steadicam En toda la perra película Más que ahí Pero es cierto Que esa dedicación Y ese tiempo De preparación Porque además También tenía Todo en storyboards Y ese tiempo De rodaje Le permiten Conseguir Estos planos Y al mismo tiempo Tienes otros sistemas De rodaje Que también están Mencionados Por Jet Li Que solo son posibles Gracias a que Tienes como pareja A un cabrón Que también tiene Una obsesión enfermiza Por las artes marciales Que es Donnie Yen Dice Donnie Yen Güey En esta escena Llegamos Con el coreógrafo Y empezamos a improvisar Como si estuviéramos Tocando jazz Y es a ver güey Un cabrón Como director Sumamente Meticuloso En su planificación Permite a estos dos güeyes Improvisar Pues es porque estás De maestro a maestro Estás permitiendo Que las cosas sucedan Porque estás ante Unos monstruos Del arte marcial Por ahí se comenta Que Jet Li Estuvo 10 años Perfeccionando Ciertas técnicas De artes marciales Chinas Y se nota Pero todo es En servicio de Contar una historia E incluso esa secuencia De combate Entre Donnie Yen Y Jet Li Que se me hace Lo más hermoso Tiene una metáfora musical O sea es un cabrón Diciendo Improvisamos Como si fuéramos Un grupo de jazz Ah chingón Pero aparte Vamos a introducir La música Para hacerlo Como muy meta Entonces Y eso es lo que Lo que hace posible Que tengamos una película De estas características Que también yo coincido Es el punto más alto Digo yo soy bien fan De Ip Man De Donnie Yen De la trilogía No he visto la cuarta Pero esas tres También se me hacen Obras maestras Pero ni de pedo Se le acercan a esto Y hablando de los colaboradores También el violín De Isaac Perlman Que no es poca cosa O sea Y él estuvo haciendo Los solos de violín Entonces también Es un punto muy importante Para esta película Sí O sea Sí Man Es grande Pero en sí No creo que A estas A estas alturas La verdad es que Bueno Para tu pregunta Ok Está bien Si se filmó En tres semanas Lo mismo que El plano del lago Gracias No Este No Y aquí Son seis Seis meses De rodaje Cabrón De rodaje Sí Es un lujo O sea De preproducción No me quiero imaginar Supongo que fue Más de un año Pero de rodaje Seis meses Es Una cosa Impresionante O sea Impresionante Es 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 un número De meses Este Muy muy cabrón Creo que También Se 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 dan los lujos Que Pocas veces Podemos ver una película Yo soy un gran fanático Sobre todo A la hora de De estar rodando La película O sea Cuando hicimos Ok está bien Y cuando hicimos Esta nueva Una pregunta Ridiculamente fácil Una de las cosas Con las que más Me siento a platicar Con Con Gaby Es El tono Le digo Para mí El tono Es importantísimo Porque Una secuencia Que esté Desentonada Le puede dar En la madre A toda A toda la película O si no Por lo menos Hacerle Un Un daño notable Bendita Interrumpimos brevemente El programa Para anunciar Que ya está a la venta La playera De escupir En el tiempo Mira nomás Mira nomás Levántate Por favor Mira nomás Ponte mamado Te hace ver mamada Esta madre Y mamador Y atrás Obviamente Trae su marca Bandaranga Ya saben Bandaranga.com Ahí toda la merch Disponible Tanto de Tío Robert Como de Descupir el tiempo Y de muchos comediantes Más Cámara Llegamos con la discusión Porque al chile Se puso buena Y esta película Tiene uno de los tonos Más raros Que he visto en mi vida Pero en ningún momento Se Se sale justo Se desentona Se desentona O sea Shang-Gi-Mu Se da el lujo De parar la pelea Y decir Güey Tócate otra rola Güey En lo que podría parecer Algo sacado de Este Airplane O este Hot Shots O una película Así Pero En ese momento Se siente poético Que de repente Diga Cerramos los ojos Y nos imaginamos Peleando En cualquier otro lado Puede ser una mamada Puede ser de risa loca Pero de alguna manera Sí, sí De Shaolin Soccer No nos imaginamos Como nos verdeamos Este Pero él lo hace Con una fineza Sí Que terminas Metiéndote En ese tono Se te hace Ponto a lo mejor No verosímil Pero Pero no termina Por Por sacarte de onda Tenemos Tenemos Ya Tres Tres historias Que las cuentan Tres personajes Diferentes Y de repente Los ves en el mismo Momento Vestidos de diferente Manera Y dices No hay pedo O sea Todo es tan fino Es un tono Tan raro Sí Que se puede dar Ese lujo Que se puede dar Que se puede dar Ese lujo Incluso Esta cuestión De estar saltando Sobre el agua Estas especies De movimientos Que podrían No tener mucho Mucho sentido Todo lo compras Porque tonalmente Está armonizado Pero es que eso también Eso sí ya venía Como O sea Es una larga tradición De cine Que ha sido así Sí Pero Pero también Es muy difícil Este Entonarlo Porque Te puede dar Incluso como occidental Puedes decir Esa mamada Que estás amamada Pero desde el principio Tú sabes Que estás viendo Otra cosa O sea Que está más cercano A la poesía Que al mismo cine Que al mismo cine O sea Son cosas Que Te botan La quejada Sí Que lo Lo dice Shang y Mu Que me gusta Como lo planteas Porque es una Es esta brújula tonal Que va De un extremo Del tono al otro Pero él lo menciona Las escenas de acción Los combates Lo que están potenciando Son los momentos íntimos Por ejemplo La pelea en el lago Es un momento de Duelo Es un momento de dolor Y por eso está en esos tonos Claro Porque Perdón Nada más Deja mencionar La pelea del lago Es una pelea Donde no se van a hacer daño Exacto Pero están enojados Exactamente Es como de Guau O sea No nos vamos a hacer daño Pero estamos muy enojados Por lo que está pasando Estamos enojados Por su muerte Y hay una escena Que creo que es De las que mejor representan Eso que mencionas Tío Porque la película Es un melodrama Con tintes fársicos Y uno dice A ver güey Se pasa como un western ¿Dónde está El melodrama En términos tonales Está más cerca De la tragedia Mientras que la frase Está más cerca De la comedia Entonces ¿Cómo hace este güey Para ir de un extremo Al otro? En la escena de las flechas En la escuela de caligrafía Están ahí Y estamos presenciando Una historia de amor Una historia de pasiones Un triángulo amoroso Pero al mismo tiempo Hay un ejército Compuesto por miles De arqueros Que están sitiando Esa escuela de caligrafía ¿Por qué? Digo No importa pues Y lo que sucede es ¿Cómo? Este güey se pregunta ¿Cómo planteamos la escena? Ah pues Que exista un ataque Mientras estos güey Están peleados Y mientras además Le estoy pidiendo Que haga un Un este Se me fue el nombre Un Es como kanji Pero Un kanji Este de espada Pero no es kanji Porque kanji Creo que es japonés Y hay una escena hermosa En donde brinca Así Del melodrama La farsa Que sale Jet Li de una puerta Y sale esta Maggie de otra puerta Y le dice Este güey ¿Qué vas a hacer? ¿No? Ah pues voy a parar Las flechas Y entonces Corte Ah madre Salen volando De las puertas Y empiezas Yo te hago el paro ¿No? Ah sí Que en cualquier otra película Sonaría El macho Así Ah yo te voy a hacer el paro Sí somos muy vergas Somos muy cabrones Y entonces Exacto Al momento De salir De esas puertas Ese melodrama Que está contenido Dentro de esa escuela De caligrafía Pasa a ser Una farsa De vamos a Por medio de una coreografía De una danza De tener cientos De miles de flechas Y entras a la convención Porque está ese elemento De diseño y producción La puerta Para abrir Ese momento Y salir Y entonces Ya estás en otro mundo Diferente Y ese tipo de elementos Le permiten Saltar De un lugar a otro Por ejemplo Cuando están en la pelea De las hojas También se encuentran Primero estas dos mujeres Que están sufriendo Por este hombre Y de pronto Es como de Pues Te voy a madrear Y tranquila Vas a perder Y ella entonces Se arroja Entonces brinca Del melodrama Y crecen las pasiones Y pasa la farsa Entonces Todo el tiempo Tienes esos saltos Que en teoría Y digo mucho en teoría No se deben hacer Porque para uno Transitar De un tono a otro Primero tendría que avanzar Lentamente Para poder pasar Pero él tiene Este tipo de Sobresaltos Que los tenía Kurosawa Kurosawa decía A ver cabrón Yo conozco un actor Que puede pasar Del llanto a la risa En segundos ¿Cómo se llama ese actor? Toshiro Mifune Ahí está Y es pasar De un tono a otro Y lo logra Bastante bien Entonces por eso Te entiendo Porque también lo sientes Como de Pues tú Están brincando De aquí a acá A veces Bueno rápido Voy a discrepar contigo Jerry en un punto Porque estás diciendo Bueno ellos están En la casa de la caligrafía De pronto llegan Un montón de cabrones Y que no sabemos Por qué Y no importa No 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 Alto Eso es súper importante O sea porque Toda esta película No podemos dejar de lado Que es la historia De cómo se conformó China Sí exacto Entonces pero sí Es muy importante Porque a ver Esta película Te plantea Desde el primero Lo primero que aparece En la pantalla Es una frase Y dice Las personas dan su vida Por el amor La amistad O una idea Y matan por la misma razón Entonces esta película A lo largo de la trama Te va a estar planteando Como distintas dicotomías La vida y la muerte El amor El odio La fantasía La realidad Y una muy importante Es la destrucción Y la creación Y esto Se plantea muy claro Con el tema De el pincel Y la espada Que dice que O sea son Son como Complementarios Y contradictorios A la vez O sea uno Es O sea con uno Se escribe la historia Con el otro Se deshace la historia O sea es Sí que de hecho lo dice El profesor de la escuela De caligrafía Exactamente Vamos a combatir Con nuestras palabras No con nuestras armas No y que dice En este momento Ustedes van a entender La importancia De lo que hacemos O sea digo Lo cual es bastante Un poco irónico Porque ya sabes Durante la revolución Cultural de Mao Se destruyeron Todas las Bueno mucho De los documentos Y de las cosas Que existían De la China antigua Para favorecer Para favorecer Una narrativa Pero bueno Eso no Nada más déjame Sumarle a lo que Estás diciendo La caligrafía Es algo Y se ve Sobre todo Cuando se construye Sobre arena Que destruye Para construir O sea al mover La arena Sí o sea Empiezas de nuevo Estás Estás Construyendo O sea sin destrucción No hay construcción Exacto Y es lo que está Pasando con China Exacto O sea ese es El meollo De la película O sea porque Shang Yimu Además estaba aventando La tareota De contar una parte Muy importante De su país Y que además Los chinos Si lo contaban mal No se lo iban a tomar Como cualquier cosa O sea si es O sea siempre que Intentas hacer algo histórico Pues tienes una responsabilidad Muy grande Entonces o sea Si te fijas Una de las últimas frases Cuando hacen el último Intercambio Jet Li y el rey Y cuando Él al final Pues digo Spoiler alert No lo mata Y le dice El ideal supremo Del guerrero No es la guerra en sí Es la paz Destruye para construir O sea no No destruyes Porque él ya quería Ser un imperio Y mandar a la verga A todo el mundo No Ese no es el punto O sea Si va a haber gente Que va a padecer Y él mismo Hace el sacrificio O sea por eso no lo mata Dice La gente de mi pueblo De Shao Lo va a padecer O sea pero Esas muertes Son utilitarias O sea vale la pena Esas muertes Porque al final Nuestro país Esté unificado Y sea finalmente Nuestra tierra Entonces por eso La dinastía Qin Eso fue lo que hizo O sea al final Unificó China Pero no sientes Que ese contexto De guerra Y ese contexto Histórico Es un MacGuffin Para llegar a ese drama Íntimo y personal Entre estos tres Pues es que yo siento Que son complementarios Porque al final El punto es Our land Con eso termina la película O sea él es Si existen todas Estas historias Y el Y el como quieres Obviamente evitar El sufrimiento Porque estos asesinos Lo que querían evitar Era los métodos Barbáricos Del emperador Pero o sea Eso era lo que los unía Al final de cuentas Pero Pero lo que hace Este héroe Es decir Es justamente La decisión utilitaria De decir Si se va a morir gente Pero es por un bien mayor Entonces siento Que eso es muchísimo O sea a nivel macro Es mucho más importante Y a ese bien mayor Solamente nos puede llevar Este hijo de puta Exactamente Bueno y que además Ahí entra en otro tema Que es justo La estructura Que elige Imu Que es esa estructura Multiforme Esa estructura Descompuesta Porque quien cuenta La historia Por eso también Se nos ofrecen Distintas perspectivas Porque con que historia De origen Nos vamos a quedar Con que historia Seminal Vamos a fundar Este imperio Que será el imperio chino Si o sea Es que Es complejo Hasta Hasta temáticamente Es muy complejo Yo estaba viendo También en el Tras de cámaras Y decía Christopher Doyle En el idioma chino No existe plural Y singular Entonces al decir Héroe Estamos diciendo Héroes O sea Refiriéndose Refiriéndose a todos Que en busca De un bien mayor Se saltan Pues Los conflictos Morales Que puede haber Entre Estas cuestiones Violentas Con el fin De fundar Por fin Un Un país Es un Tema Filosófico Súper severo Y además Es muy Diosincrático De China Como país O sea China funciona De esa manera O sea Es Todos Ya sabes Por el bien De todos Vamos a hacer Las cosas De esta manera Economía planeada O sea Como que funcionan Eso Te das cuenta Es muy curioso Que se fundó así Con esa idea De no es Somos todos Y sigue siendo así De alguna manera Y a muchos Nos va a cargar la verga Pero como país Vamos a Salir adelante Y creo que Tiene que ver con Con incluso La economía actual De De China O sea Si hay Si hay un cúmulo De personas Que Sufren muchísimo Por el Por el bien Por el bien Común O no sé si el bien común El bien del país El bien del país O la one child policy Que se implementó Pues no sé Por ahí de los ochentas Noventas No sé Porque solo podían tener un hijo Es Todos valemos verga Porque en el futuro Va a ser mejor para todos O sea Ya sabes Como que se organizan Para que Las próximas generaciones Tengan un Un mejor futuro Entonces Siento que esta película Te enseña ese reflejo De cómo es la mentalidad china Sí Ahora Quiero saber si esté bien O esté mal Porque también Tú puedes ver el sufrimiento De los gimnastas chinos Sí, claro Incluso de los actores De las películas De artes marciales Chinas O sea Jet Li dice Yo desde los siete Ocho años Estoy Sí Dando vergazos Para en algún momento Poder Este Triunfar Y aquí si hay una onda Muy Excesivamente meritocrática En China Que no sé si sea tan Pues tan saludable ¿No? Pero cuando tú ves la película Y ves el fin de la película Pues dices Pues chance ¿No? O sea Y es una búsqueda también O sea Lo dice Tony El propio Tony Ching ¿No? Cuando le preguntan ¿Cuáles son sus Como sus perspectivas A futuro de la película? Pues él lo menciona Él dice A ver güey Aquí estamos jalando Todos parejo Y lo dice Changi Viene gente de todos De todos distintos países Para hacer esta película Y todos vamos a lo mismo Está esa misma filosofía Que están mencionando Está en la anchura De la película ¿No? Y dice este güey Dice Tony Ching No solo eso Tenemos la responsabilidad De hacer esta película Mejor que las anteriores No puede ser peor Que las que se han hecho Anteriormente de este género Tiene que ser mejor Porque las tenemos Como referente Entonces tenemos Esa responsabilidad Y me llama la atención Que ahorita no tengo No tengo nombre El compositor Pero el compositor Decía lo mismo O sea El compositor decía Mi música Tiene que ser una extensión De esta cosa Y tiene que hablar Junto con la película No tiene que separarse Ni tiene que funcionar sola Tiene que funcionar Acompañando esto Que estamos haciendo Porque todos estamos juntos En esto Entonces me llama la atención Eso que mencionan Porque esa filosofía Está también En cómo se hizo la obra Ahora nosotros Como espectadores occidentales Claro Pues que No O sea Que chingón Porque de esa manera Están entregando Unas películas Sí De una calidad Chingónsísimas De una calidad Por eso Hollywood Está aterrado De que China Habrá su mercado Porque lo único Que le falta a China Para poder estar A nivel internacional Es decir Es la cultura Vamos a salir Porque los chinos Vamos a distribuir Hacia adentro Bueno ¿Cómo está el tema De distribuir Hacia afuera? Que digo Están empezando Están empezando Pregúntales el tepito Sí Y tampoco necesitan Ahorita la distribución Externa Con 80 mil salas De cine Es el país Que más cines Tiene en todo el mundo Tiene creo que 30 mil salas Más que Estados Unidos Entonces Hollywood Está aterrado De que China diga ¿Saben qué? Vamos a empezar A exportar nuestro cine No lo han hecho Pero yo también Creo que ya No tarda No pero Y además Están infiltrando De maneras Digo Ganó apenas Todo en todas partes Al mismo tiempo Que sé que es una película Bueno Totalmente occidental Pero que Obedece a la Ya sabes A la narrativa China O sea Es 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 Vamos a empezar A meternos Y a tantear el terreno A ver cómo está Y ahorita que está funcionando Muchísimo los productos Asiáticos O sea El K-pop O sea Los coreanos ahorita Están dominando Todo Y le están dando Le están ya sabes Como arando el terreno A China La verdad O sea Yo siento que En cuanto salgan Van a Arrasar Bueno No convirtamos esto En una En una plática política Cuando tienes Yo creo que Una de las grandes Fantasías poéticas Sí En todos los tiempos Yo cuando lo estaba viendo Intentaba recordar Una fantasía poética De ese nivel Y Y me llevaba Jodorowsky Cabrón O sea Me recuerda mucho A ciertos Ciertos planos Cierta estética Este Jodorowskiana Y más allá de eso Pues la verdad Me cuesta Me cuesta trabajo En pensar En ejemplos Pues que los puedas Llamar así ¿No? O sea Fantasía Fantasía Poética Que la verdad Esta es de un nivel Que te deja Es que Te deja boquiabierto O sea Lo que estás viendo De verdad Te deja Te deja Boquiabierto Este Hace mucho Estábamos Hablando de De la importancia Del cine Que yo les decía Este Pues Si hubiera Una putiza Entre artes Que elija La literatura Ah pues yo traigo esto Para Traerle a los vergazos Este Yo creo que Héroe Sería Una gran herramienta Un gran arma Para traer a los vergazos Porque Si creo que es Un punto Muy alto Este De De lo que puede Llegar a ser De lo que puede llegar A ser la cinematografía O sea Esto si no te lo puedo ofrecer Ningún otro arte Ni al teatro Ni la literatura Este Nada cabrón O sea Esto Esto es Alto cine cabrón Alto cine De una envergadura Que tú dices Hola Chingada O sea Me cuesta pensar En ejemplos En ejemplos Que puedan tener Esta Esta calidad O sea Creo que Héroe es Garbanzo de Alibra Este Muy muy importante Y yo espero Que con los años Se valore Muchísimo más De lo que Actualmente Se valora Porque creo que Hablando de este tipo De películas Se sigue hablando Muchísimo más De Del tigre Y el dragón Que también es una gran película Que también es una gran película Pero esto A mi me parece Excepcional O sea Me parece Excepcional De esos proyectos Que solamente Se arman Dos o tres Cada década Y que solo uno Termina Teniendo una gran Gran calidad O sea Una superproducción Como pocas veces Este Puede Puede llevarse O sea Se lleva El sello Se pasó de verga Se pasó de verga Sí Héroe Se pasó de verga Ahí pónganle Pónganle el sello Porque Este La verdad A mi me dejó Boquiabierto Aparte Qué hermosa se ve Madi Chung Está Shan Shiji Shan Shiji Dios mío O sea No Ellos también Nos apelan Una elegancia Una belleza De verdad Que Es nada Podrías No Podría no tener Diálogo O sea Pero nada Es ver O sea Solo estéticamente Se me hace Impecable Es como ver Es una obra de arte Sí Sí Yo la verdad Como guionista Tampoco me encantan Las películas Que solamente son estética Y ya te quedas ahí Como el chinito Nomás Milando Este Pero Pero esta Esta justo Creo que tiene un buen guion Sí Y aparte mezcla Este preciosismo Fotográfico De manera Excelente La verdad es que Se pasó de verga No Ojalá se puedan acercar Al Al otro cine De Shan Yimui De los Cineastas chinos De la quinta generación Como Este Como se les Como se les conoce A A Todo eso que está Conformado por Ang Lee Por Este Ang Lee Shan Yimu El El Tipo este De El violín rojo Y que hizo También la de Esta La que se ganó La palma Dieron en 92 Este El de ¿El de 10 a mi concubina? El de 10 a mi concubina El de 10 a mi concubina ¿El de 10 a mi concubina? Chen Eh San Chen 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 Kai Te decía Chen Kai Chen Kai Que era un mago De la lente Y Ah Por ahí lo debes Chen Es que es Chen Es Chen Chen Este ¿Sí o no? A ver Ahora están buscando Chen ¿Sí o no? Chen Chen O sea no Chen Kai Chen Kai Ya repetí mucho Chen Kai Te tardas mucho ¿Qué estás buscando? Sacó el diccionario De 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 Chinos Chen Kai ¿Sí o no? Se me acordé Se me acordé Este Todos ellos que la verdad Este Han hecho un trabajo Excepcional Pero los Shang Yimu Y también muchas cosas De Ang Lee Son Maravillosas Pero es que también Shang Yimu ha hecho Creo que hizo una inauguración De unos Juegos Olímpicos O sea es alguien que de verdad Tiene este control Sobre Bueno Muchísimos elementos O sea es alguien que tiene ese De hecho una vez yo fui a Hangzhou en China Y Fui a un Show Que Estaba hecho sobre el lago Y lo dirigió Shang Yimu Está Impresionante O sea parecía que estaban Bailando sobre el agua Muy Muy cabrón O sea él También hace ese tipo de De cosas Ya que decimos antes O sea fue a ver un espectáculo De Shang Yimu Sí no ya Ya me voy Ya vámonos Ya 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 Ahora si venden O sea Ten enidad Jerry Ya vete O sea Ya después de que te dice Eso en tu cara Así de Ah si Una vez platicando con Shang Yimu Terminando su show Sobre el agua Por eso adoramos A Bueno Nada más ver algo Que nos quería compartir Que estuvo muy bonito De verdad muy bonito Y está muy innovador Sí te lo creo Te lo creo Bueno Este nos despedimos Pame Jerry y el tío Robert Estos últimos dos Nunca hemos pisado China Pero Este Ahorita Pame nos va a contar De sus viajes Y Viviremos a través De sus recuerdos De sus anécdotas De sus anécdotas Este Bueno Pues Espero Les siga gustando Escupir en el tiempo La siguiente semana Vamos a hablar de una película Que aparte ya lo habíamos decidido Que Que me da mucha emoción Sobre todo por Por el personaje que es ¿No? O sea Creo que después de casi 60 Escupirse en el tiempo Y no haber hablado De uno de los grandes íconos Del cine Se me hace un tanto Eh Pues Estúpido Entonces La siguiente semana Tenemos que hablar De Chaplin Y sus Tiempos modernos Cámara Nos vemos La siguiente semana Cuídense un chingo Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert Y Gerardo Herrera El genial Charles Chaplin Aterriza en Escupir en el tiempo Con Tiempos Modernos Nos vemos La próxima semana